Romancero Gital Muerte de Antonito el Camborio Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir Voces antiguas que cercan voz de Clavel Barolil Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí En la lucha daba saltos jabonados de delfín Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí Pero eran cuatro puñales y tuvo que sucumbir Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris Cuando los herales sueñan Verónicas de Alelí Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir Antonio Torres Heredia, Camborio de Duracrín Moreno de verde luna, voz de Clavel Barolil ¿Quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis cuatro primos Heredias, hijos de Benamejí Lo que en otros lo envidiaban ya lo envidiaban en mí Zapatos color corinto, medallones de marfil Y este cutis amasado con aceituna y jazmín ¡Ay, Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz! Acuérdate de la Virgen porque te vas a morir ¡Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil! Y ya mi talla se ha quebrado como caña de maíz Tres golpes de sangre tuvo y se murió de parecir Viva moneda que nunca se volverá a repetir Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín Otros de rubor cansado encendieron un candil Y cuando los cuatro primos llegan a Benamejí Voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir No, 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 no No, 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 no o no Gracias.